Mi reflejo me escupí a diario y yo ya no sé qué hacer El espejo refleja mi calvario al amanecer Pero no entiendo el por qué Porque mi suerte no corre el sendero del tipo que ve la TV Y no sé por qué tengo que ser así Porque veo lo que los demás no ven aquí Este no es mi pecho, es mi corazón infeliz Que no entiende por qué no puedo pensar más en mí Porque es que me preocupo del interior Porque no solo veo el pecho y no el corazón No dejo de ver el dinero debajo del amor No puedo ser un objeto más para el mayor posto Si pudiera cambiar lo poco que sé Para acercarme al modelo que todos siguen Algo que me mantenga vivo mientras mi autoestima vive Algo que me haga ver lo que los demás ven Ya no buscará alguien para mi vida compartir Solo piel que le dé placer al Lamy, en fin Debo arrancarme el corazón para no sentir En su espacio anabólicos y hacer feliz Ya no buscará alguien para mi vida compartir Solo piel que le dé placer al Lamy, en fin Debo arrancarme el corazón para no sentir En su espacio anabólicos y hacer feliz Vomito otra vez, mi falta de confianza Me miro al espejo, voy palpando mi cara Es un nuevo día, las mañanas me opacan Ancillo ese cuerpo, pero no doy la talla Despierto con el odio a este cuerpo imperfecto Me miro disgustada, voy maquillando sueños Ayer me dijeron, parece subir de peso No desayuné, no quiero que piensen eso Pero duele, escuchar los comentarios Ellos quieren, que siga ese catálogo Y prefieren, hablar haciendo daño si se puede Haré lo necesario, no importa si dejo a la salud de lado Puedo comer mucho y luego vomitarlo Iré al gimnasio ya pa' que lo he acordado En dos meses seré yo, todo lo anhelado Prendo la TV y me pregunto cómo hacen Para ser tan perfecta, yo quiero los detalles Quiero ser así, que me miren en la calle Y para subir, elego la belleza del certamen Sé que poco a poco me pondré más bonita Actuaré como dijeron, aunque eso me cojiva Mantendré la postura que tienen las señoritas Sumisas y calladas, escuchando lo que digan Ya no, 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 seré igual Ya no, 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 seré igual Hoy todo toca cambiar Ya no, 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 seré igual Ya no, 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 seré igual Ya no, 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 seré igual Después de todo el interior pesa más Sabemos muy bien que de eso se trata el mensaje El interior, tarde o temprano saldrá El corazón envía lágrimas pa' borrar el maquillaje Y es que han inyectado en muchas generaciones El tributo a los super flow, carencia de emociones La banalidad como respuesta a alienaciones Y falta de identidad para aceptar quien no eres Todos buscan envolturas Quieren la cáscara y desechan la fruta Quieren una planta que sea bonita Todos miran la rosa pero siempre ignoran las espinas Los medios van actuando como un factor Para cegar a la gente, someterlas a presión Bombardeando las mentes con reality show Solo figuras te venden por la televisión Y al final, no importa si tengo o no razón Tú puedes creerle a quien tú quieras Después de varias cosas aprender el corazón Que la apariencia nunca aprendió a ser sincera Necesitas entender que el amor es primordial Que aceptarse a uno mismo siempre será esencial Romperemos esquemas que intentan opacar Nuestro cuerpo, actitud, nuestra forma de pensar Ya no, 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 seré igual Ya no, 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 seré igual Hoy todo, todo toca cambiar Ya no, 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 seré igual Ya no, 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 seré igual Ya no, 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 seré igual Hoy todo toca cambiar Ya no, 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 seré igual Ya no, 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 seré igual, ya no, 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 seré igual Voy a cambiar, ya no, 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 seré igual